En este módulo también habrá dos disertaciones y al final de la segunda podrán hacer preguntas a través del chat. Así que a continuación la doctora Cecilia Closs presentará a los disertantes. Buenas tardes a todos. Gracias por reunirse nuevamente para este segundo módulo. A continuación vamos a ver la charla del doctor Pablo Corral. El doctor Corral es especialista, consultor en clínica médica, es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de FATSA en Mar del Plata, es experto en lípidos por la Sociedad Argentina de Lípidos, fue su vicepresidente y es el actual presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos y es autor de múltiples trabajos de investigación publicados en revistas nacionales e internacionales. Así que vamos a escuchar la charla de él y posteriormente va a estar presente para responder preguntas. Si pueden ir formulando las preguntas en el chat, por favor háganlo así las vamos registrando. Hola, mi nombre es Pablo Corral, soy especialista en medicina interna y lipidólogo, docente en la carrera de medicina de la Cátedra de Farmacología en la Universidad FATSA de Mar del Plata y actual presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos. En el siguiente módulo del curso del manejo de la hipertricieremia severa, nos vamos a referir fundamentalmente al diagnóstico y sintomatología del síndrome de kilomicronemia familiar. Estos son mis potenciales conflictos de interés como disertante, asesor científico e investigador clínico y comenzaremos diciendo y hablando sobre el metabolismo de los triglicéridos, en este caso la vía exógena, que comienza claramente con la ingesta de grasas, con lo que se genera a través del intestino delgado de los denominados kilomicrones, que pasan a la circulación estas moléculas cargadas de triglicéridos, que por acción de una enzima, la lipoproteína lipasa, dentro de la luz vascular, comienza el desglose en ácidos grasos libres, que luego irán hacia el músculo y al tejido diposo para generar fundamentalmente energía, generando posteriormente los remanentes de kilomicrones, que serán captados finalmente en el hígado, básicamente para luego desgrosarlo en colesterol y triglicéridos. La vía endógena, a su vez, del metabolismo de los triglicéridos, básicamente comienza a nivel hepático con la secreción de las lipoproteínas de muy baja densidad o BLDL, y una vez más, esta enzima, la lipoproteína lipasa, es la encargada de liberar los ácidos grasos libres, que una vez más, básicamente van a ir hacia el tejido diposo y fundamentalmente tejido muscular, para formar posteriormente los remanentes de BLDL o IDL, que luego ponen acción de la lipasa hepática, básicamente van a seguir desglosándose en los ácidos grasos libres, para finalmente generar el conocido LDL colesterol o lipoproteínas de baja densidad, que en un porcentaje mayoritario volverá al hígado, básicamente captada por los receptores de LDL colesterol, habiendo una parte sustancial que se depositará en la luz del subendotelio de las arterias, y otro tanto, básicamente, contribuirá, básicamente, a la membrana celular, la síntesis de vitaminas liposolubles y otras funciones que tiene el LDL dentro del organismo. Es así como en este gráfico vemos la unión de estos dos sistemas, tanto el exógeno como el endógeno, y la actividad fundamental de la lipoproteína lipasa, en función del metabolismo de los triglicéridos, como hablábamos recién, tanto en la vía exógena como en la endógena. Es así como podemos decir, básicamente, que las distintas lipoproteínas las podemos dividir de acuerdo al tamaño y de acuerdo a la capacidad que tienen de ingresar al subendotelio vascular. Es así como la LDL y los remanentes o las partículas ricas en triglicéridos tienen la capacidad de introducirse en el subendotelio, básicamente, generando placa de aterosclerosis, fundamentalmente, asociándose a fenómeno aterosclerótico. Por otro lado, los kilomicrones, por su mayor tamaño, básicamente, tienen una incapacidad de introducirse en el subendotelio, pero sí generan inflamación, y básicamente, el aumento de estas lipoproteínas está asociado, fundamentalmente, a la presencia o el riesgo de ketatitis. Es así como la importancia, en este gráfico, de medir la APOB, que son todas esas partículas, básicamente, que tienen capacidad aterogénica, y hablamos de APOB100, donde la BLDL, la IDDL, la LDL, y la lipoproteína pequeña, son todas las partículas, en este caso, aterogénicas. Ahora bien, la APOB, pero en este caso 48, que es la predominante en los kilomicrones, no se asocia, fundamentalmente, a fenómenos de aterosclerosis, sino que se asocia al riesgo de pancreatitis aguda. Es así que uno puede clasificar epidemiológicamente la hipertriliceridemia, definida como aquellos valores de trilicerios mayor a 150 mg por decilitro en ayunas, o mayor a 175 mg por decilitro no en ayunas, y podemos decir que el 10% de la población adulta presenta hipertriliceridemia con mayor riesgo cardiovascular aterosclerótico, asociado generalmente a lipoproteínas ricas en trilicerios. Hay un porcentaje de 0,1 a 0,2% que presenta hipertriliceridemia severa, definida como el aumento de más de 885 mg por decilitro, que es el equivalente a 10 milimoles por litro, asociado a una tasa anual de 3% de pancreatitis. Y la hipertriliceridemia muy severa, o 20 milimoles por litro o mayor a 1770 mg por decilitro, con una prevalencia de 0,01%, asociado a una tasa de pancreatitis anual del 15%. En este gráfico vemos la prevalencia de hipertriliceridemia severa en esta población de más de 18 años canadiense, más de 7 millones de canadiense estudiados, y ustedes ven como los triglicéridos mayor a 260 se presentan en 1 de cada 25 pacientes, mayor a 10 milimoles hubo 885, uno en 400 y uno en 2000 cuando los triglicéridos superan los 20 milimoles por litro o 1.760 miligramos por decilitro. Datos de prevalencia, básicamente preliminares, en el contexto del estudio de prevalencia argentina de hipertriliceridemia severa que comenzamos hace ya casi un año en Mar del Plata, básicamente nos muestran una prevalencia muy similar a la prevalencia reportada por Hegel en Canadá de 0,29% o 1 en 357 pacientes. Datos presentados en el último Congreso Argentino de Cardiología. ¿Cómo podemos dividir la hipertriliceridemia? Bueno, básicamente deberíamos definir lo que es una hipertriliceridemia primaria versus una secundaria, definida básicamente la secundaria como aquella hipertriliceridemia asociada a la dieta, dieta rica en grasas o con alto índice glucémico, la asociación con el alcohol, con la obesidad, el síndrome metabólico, la insulino resistencia, la diabetes mellitus de tipo 2 generalmente no controlada o el hipotiroidismo no adecuadamente controlado, la insuficiencia renal crónica, el embarazo en el segundo pero principalmente el tercer trimestre, la paraproteinemia, el síndrome del lupus estigmatoso sistémico y algunos fármacos como los corticosteroidos, los estrógenos, el tamoxifeno, algunos diuréticos como las teacidas, los beta-bloqueantes, la colestinamina, ciclofosfamida, los inhibidores de la protease asociados al tratamiento del HIV y básicamente algunos psicofármacos como la clozapina o la olanzapina. Es así que el manejo de esta hipertriceridemia secundaria básicamente se basa en el manejo de la dieta, en el estilo de vida, suprimiendo el alcohol que puede llegar a disminuir un 80% el valor de los triglicerios, la disminución de peso por cada kilo de peso que se desciende aproximadamente 8 miligramos por decilitro de descenso en el valor de los triglicerios, el ejercicio aeróbico que puede llegar hasta un 20% de descenso en el valor de esta lipoproteína y los con el consumo de ácidos grasos omega 3 generalmente lo dije el marino hasta un 15% de descenso en el valor de triglicerios. Básicamente los fibratos y los omega 3 farmacológicos son las terapéuticas hoy aprobadas básicamente para el tratamiento de esta hipertriceridemia leve, moderada y de causa secundaria cuando así se requiera. Por otro lado tenemos la hipertriceridemia de origen primaria y aquí tenemos la división entre leve, moderada y la severa, leve, moderada entre valores de 150 y 885 miligramos por decilitro de triglicerios y aquí tenemos la tipo 4 de Federickson, poligénica multifacterial con una prevalencia de 1 en 10 o 1 en 20, la dis-beta-liperdinemia o la tipo 3 con el genotipo APOE-E2-E2-E2 con una prevalencia entre 1 en 250 a 1 en 850 y la hipertriceridemia familiar combinada o la 2B de Fredrickson con una prevalencia de 1 en 20. Ahora si hablamos de la hipertriceridemia severa, aquella con más de 885 miligramos por decilitro, tenemos que hablar de la causa monogénica o tipo 1 de Federickson donde sí encontramos al síndrome de kilomicronemia familiar o FCS con una prevalencia de 1, 3 o 5 por millón y luego los síndromes de lipodistrofia, fundamentalmente la lipodistrofia familiar parcial con una prevalencia de 1 en 5 por millón. También podemos mencionar y debemos mencionar como causa de hipertriceridemia severa, básicamente la multifacterial poligénica o tipo 5 de Fredrickson con una prevalencia mucho más frecuente de 1 en 600. Es así básicamente como podemos resumir la hipertriceridemia normal, menos de 150 miligramos por decilitro, la hipertriceridemia moderada entre 1 en 150 a 880 miligramos por decilitro, 10% de la población y los trigliceridios mayor a 880 miligramos por decilitro con una prevalencia de 0,1 a 0,2%. Claramente esta hipertriceridemia severa se compone del síndrome de kilomicronemia multifactorial 1 en 600 y por último de 1 a 3 o 5 por millón denominadas el síndrome de kilomicronemia familiar o el síndrome de lipodistrofias. El síndrome de kilomicronemia familiar o FCS tiene varios sinónimos, aquí vamos a mencionar solamente 3, pero vean que tienen 15 acepciones de esta entidad. La hiperlipidemia tipo 1 de Fredrickson, básicamente la eficiencia de la lipoproteína y pasa y el síndrome de Barger-Gratz como probablemente las 3 nombres más frecuentemente descriptos. Esta entidad es una entidad rara o poco frecuente, poco frecuente como decíamos recién, con una prevalencia de 1 en 3 por millón en algunos lugares del mundo donde existe un denominado efecto fundador, la prevalencia puede llegar a ser 1 en 250.000. Característicamente el laboratorio tiene aumento en los niveles de triglicerio, como decíamos recién, mayor 880 miligramos por decilitro, básicamente asociado a kilomicrones con APOB48. Hay una clásica falta de respuesta a la medicación habitual con elevados niveles de colesterol total y no HDL. Hay un descenso lógico del HDL, esto por acción de la CETP, y básicamente una APOB o APOB100 en valores normales. También tenemos que decir que es una enfermedad autosómica recesiva donde uno necesita de esta variación o mutación vialérica para que el paciente manifieste su enfermedad. Para todos que recordemos cómo es la herencia autosómica recesiva, básicamente tiene que haber, en este caso, un padre y una madre que sean portadoras de la enfermedad asintomática y básicamente como cada uno de los hijos hereda un alelo materno y uno paterno, bueno, básicamente el 25% de la chance tiene cada uno de los descendientes para manifestar clínicamente o fenotípicamente la enfermedad debe tener la herencia del alelo variante o mutado, tanto paterno como materno. ¿Cuáles son básicamente la base estructural y genética de esta enfermedad? Bueno, en el 95% de los casos la variante o mutación está en la lipoprotein y pasa. Esta enzima que se encuentra en el endotelio, básicamente de los vasos, encargada del desglose o del desempaquetamiento de los triglicéridos, básicamente es la causa principal generadora del síndrome de quilomicronemia familiar donde existe una alteración en la hidrólisis, en este caso de los triglicéridos. Luego tenemos la APO-C2 en un 2%, la mutación o la variante en GPH-VP1 en un 2% también, APO-A5 en 0,6% y finalmente en el factor LMF1, básicamente en una proporción muy pero muy baja en el 0,4%. Todos estos que son cofactores o que funcionan alrededor básicamente de la lipoprotein y pasa. Entonces, para que nosotros entendamos, la lipoprotein y pasa que está anclada en el endotelio vascular se encarga de captar al quilomicrón lleno de triglicéridos y lo que hace básicamente es empaquetar a los quilomicrones. Al faltar la lipoprotein y pasa o estos cofactores que recién mencionábamos, bueno, lo que ocurre es que este quilomicrón no se puede desglosar básicamente y continúa su viaje en la luz vascular generando posteriormente los síntomas y signos que vamos a ver a continuación. Y básicamente cuando hablamos de signos y síntomas del síndrome de quilomicronemia familiar, no podemos dejar de mencionar el dolor abdominal crónico, pero asociado o no a cuadros de pancreatitis aguda, las pancreatitis tienden a ser severas, recurrentes, que pueden llevar incluso a la insuficiencia pancrática. Es la tercer causa de frecuencia de pancreatitis luego de la litiásica y la alcohólica y se pueden presentar en el tercer trimestre del embarazo. El síntoma seductivo que podemos observar sobre la piel, el plasma lactesente o lechoso una vez que se centrifuga, la lipemia retinal es en el fondo de ojo, el pato esplenomegalia que también se puede llegar a observar. Esto no es menor, son síntomas emocionales, síntomas cognitivos o neurológicos y finalmente el 25%, uno de cada cuatro se presenta en la infancia con una gran variabilidad individual. En estas figuras podemos ver el suelo lactesente o lechoso, el 20% que se presenta con los antomas seductivos y hasta un tercio de los pacientes pueden llegar a tener lipemia retinales por depósito de kilomicrones en básicamente en el fondo de ojo. Vemos antomas seductivos, en este caso bien clásicos y típicos, que regresionan fundamentalmente cuando bajan los niveles de triglicéridos. Y esto es a lo que nos referíamos de los síntomas y signos básicamente cognitivos o psicoemocionales como la obnubilación, cuadro de depresión, el dolor crónico, son pacientes que durante muchos años recurren a varios médicos hasta que se llega al diagnóstico refiriendo dolores abdominales crónicos sin un diagnóstico fundamental. Un desconocimiento en cuanto a la alimentación porque claramente los o las transgresiones alimentarias pueden llegar a desencadenar, pero no siempre hay una relación directa entre una transgresión alimentaria y el dolor abdominal o cuadros de pancreatitis. ¿Por qué se genera la pancreatitis? Básicamente dos grandes teorías, la teoría inflamatoria, básicamente donde esos ácidos grasos libres que se liberan básicamente a nivel pancreático por acción de la lipasa pancreática generarían inflamación y eso básicamente generaría el cuadro de pancreatitis aguda. La segunda teoría básicamente que no son excluyentes, podrían llegar a ser sumatoria, es que la acidosis o la isquemia producida por la alteración en el flujo capilar dentro del páncreas por acción de los quilomicrones también podría llegar a generar necrosis acinar y esta inflamación generar el cuadro de pancreatitis aguda. ¿Es frecuente la pancreatitis aguda? Bueno, básicamente cuando uno ve cuadros de hipergliceremia muy severa, más de 20 miliomoles o más de 1760, hay una tasa de 4,1% por año. No deberíamos esperar básicamente un cuadro de pancreatitis para poder llegar a hacer un diagnóstico definitivo del síndrome de quilomicronisme familiar. Si bien es la manifestación más temida y más severa, no siempre está presente en los cuadros de este grupo de pacientes. Y así es como tenemos que diferenciar básicamente la forma monogénica del síndrome de quilomicronisme familiar de la poligénica o multifactorial. Vean ustedes en este gráfico que la forma monogénica básicamente tiene que haber una variante o una mutación homocigota fundamentalmente en la lipoproteinipasa o en aquellos genes que se asocian a la acción de la lipoproteinipasa o en algunos casos formas heterocigotas compuestas que también pueden dar el mismo cuadro de sintomatología. En el caso de la forma multifactorial o poligénica, bueno, básicamente existen polimorfismos de nucleótido único o los famosos SNP que son variantes pequeñas en distintos genes básicamente que pueden llegar a explicar el mismo fenotipo o un fenotipo similar a la forma monogénica. Pero claro, cuando uno ve y analiza los cuadros de pancreatitis aguda, claramente la forma monogénica se lleva la mayor cantidad en la proporción, pero como hay mucho más frecuencia de las causas poligénicas o multifactoriales, también esto puede llegar a ser equivalente en la presencia de causas o de presencia de pancreatitis aguda. Los famosos y conocidos criterios de Moulin están establecidos básicamente para hacer un diagnóstico clínico o aproximarse al diagnóstico clínico del síndrome de quilomicronemia familiar. Como ustedes pueden ver, la presencia de triglicéridos en ayunas mayor a 885 en tres formas consecutivas suma 5 puntos, pero si nosotros vemos que en alguna de estas determinaciones por lo menos se bajan los valores a menos de 170, bueno, esto resta 5 puntos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la amplia sospecha de esta patología en general y es casi diagnóstico, hay una falta de respuesta a las medidas higiénico-diotéticas y farmacológicas al descenso abrupto de triglicéridos. Llegar a tener triglicéridos normales prácticamente descarta el diagnóstico. Fundamentalmente, tener persistencia de triglicéridos elevados por encima de 1.885 y una falta de respuesta a la medicación es lo que más puntaje aporta al criterio de Moulin. Cuando el valor es mayor o igual a 10, el síndrome de quilomicronemia es muy probable. Cuando es igual a 9 es improbable. Y cuando es menor o igual a 8 es muy improbable. Las diferencias fundamentales entre el síndrome monogénico y el poligénico multifactorial claramente está dado por la prevalencia 1 en 3 por millón en la forma monogénica, 1 en 600 mil, 1 en 600 perdón para la forma poligénica. La alteración lipoproteica es a través de los quilomicrones en la forma monogénica y hipoproteínas ricas en triglicéridos, BLDL y remanentes en la forma poligénica. La edad de diagnósticos generalmente se da entre la infancia y la adolescencia y en la forma poligénica en el adulto. La clínica se asocia a trastornos de crecimiento, patofrenomegalia, sántomas seductivos, lipemia retinales, pancreatitis y dolor abdominal crónico en la forma monogénica, menos frecuentemente el dolor y la pancreatitis en la forma poligénica y menos frecuentemente sántomas y lipemia retinales. El riesgo cardiovascular claramente está mucho más asociado a la forma poligénica que a la monogénica y básicamente la transmisión es poligénica en la forma multifactorial y autosómica recesiva homocigota o heterocigota compuesta y fundamentalmente la causa genética está dado fundamentalmente, como decíamos recién, en la variante de la lipoproteín y pasa o en estos cofactores, estos genes que funcionan como cofactores y en la forma poligénica, básicamente un score poligénico a través del polimorfismo de nucleótidos únicos o pequeñas variantes que terminan manifestándose en forma fenotípica en forma similar a la forma monogénica homocigota o heterocigota compuesto. Cuando uno ve y analiza en este grandes cohortes de pacientes con hipertricidemia severa, ustedes vean que las variantes bialéricas homocigotas básicamente son muy pero muy poco frecuentes, 1,1% en la hipertricidemia severa cuando uno analiza toda la población estudiada a comparación de casi un 15% explicada básicamente por formas heterocigotas poco frecuentes y la mayor parte, 1 de cada 3, está explicado básicamente con un score poligénico de estas variantes de polimorfismo de nucleótidos únicos. Interesantemente, en este estudio y en este reporte, cuando uno asocia pancreatitis aguda, hipertricidemia mayor a 1000 y descartar las causas secundarias, bueno, básicamente, y uno hace un análisis genético, claramente, lo que más se asocia a la forma poligénico, básicamente, es tener en algún punto triglicéridos menor a 500 y eso tiene un odd radio de más de 10. Ahora, cuando uno analiza la forma monogénica u homocigota, básicamente, la presencia de pancreatitis y el número de pancreatitis es lo que tiene mejor predictor hacia las formas monogénicas con un odd radio de la pancreatitis de más de 5 y del número de pancreatitis por encima de 2. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico, finalmente, del síndrome de quilomicronismo familiar? Trilicidio mayor a 885 miligramos por decilitro. El score de mulín, más de 10, habla de muy probable, 9 improbable y menos, igual a 8, muy poco probable. Los datos adicionales, si tiene un índice de masa corporal menos de 26 y un LDL colesterol menos de 40, va a favor. Y, básicamente, finalmente, confirmar el diagnóstico con los test genéticos disponibles. Para ir concluyendo, básicamente, la hipertrilicidemia es una entidad frecuente con un aumento en la prevalencia generalmente asociada a los hábitos higiénicos dietéticos. El aumento de las lipobrodidinas ricas en triglicéridos y remanentes se asocia, básicamente, a un riesgo de enfermedad vascular aterosclerótica, pero el aumento severo de los triglicéridos se asocia a un incremento en el riesgo, en este caso, de pancreatitis aguda. Las medidas higiénico- dietéticas, los fibratos y omega-3 son herramientas útiles, pero para el manejo de la hipertrilicidemia leve, moderada o poligénica. El síndrome de quilomicronismo familiar es una enfermedad poco frecuente o rara con un alto índice de subdiagnóstico y subtratamiento a nivel mundial. Es una enfermedad invalidante sin diagnóstico, no solamente por los síntomas gastrointestinales de dolor abdominal crónico y pancreatitis, sino también por la afectación cognitivo-neurológica o psicológica que conlleva. El aumento severo de los niveles de triglicéridos se asocia a un riesgo, como decíamos recién, de pancreatitis, que es la complicación más temida y seria del síndrome de quilomicronismo familiar. Y finalmente la dieta estricta, con limitación muy pero muy extrema del consumo de grasas, hoy es el pilar inicial del tratamiento, existiendo hoy en día alternativas farmacológicas, en los casos severos con confirmación genética. Hoy el éxito para el adecuado, no solamente diagnóstico, sino tratamiento y seguimiento, radica en un manejo interdisciplinario del síndrome de quilomicronismo familiar, entre médicos, nutricionistas, psicólogos, y un grupo de trabajo que debe seguir a este grupo de pacientes. Finalmente les quiero contar un caso clínico de la vida real, para dar un marco final a este módulo. Básicamente es un varón de 33 años, en este caso adoptado, sin antecedentes familiares, porque desconocía él los antecedentes reales de sus padres biológicos, con un antecedente de síndrome metabólico, una colesistectomía previa, con 98 kilos de peso, una talla de 1.76, obesidad, un índice de masa corporal mayor a 31, sedentario, y que no seguía ningún tipo de plan dietético, a pesar de que supuestamente a él se lo habían indicado. Tiene un antecedente de dolor abdominal crónico, y 7 episodios de páncreas típica y aguda, y una hipertriceridemia de difícil control, que maneja valores entre 1000 a 1800 miligramos por decilitro. Él estaba medicado con fenofibrato y ácidos grasos omega 3. Básicamente se interna por un cuadro de dolor abdominal, un diagnóstico nuevo de pancreatitis aguda. Estos son los datos del ingreso, básicamente para remarcar una amilasemia elevada, y un suelo lipémico con trinicelidos mayor a 2000, sin lesiones en piel, sin santomas, un fondo de ojo normal, curso de una internación en terapia intensiva, sin complicaciones, pasa a sala general, y luego de novena diodas externa, con dieta estricta y genfibrosil en ese momento. Vean ustedes la tomografía, con la inflamación pancrática característica, el control posalta al mes, básicamente el paciente refiere adherencia, en casi un 90% de la dieta, pero refiere episodios de leves a moderados de dolor abdominal post ingesta, él seguía tomando el genfibrosil, con un laboratorio de control a las 4 semanas de 1092 de triglicéridos, suelo lipémico, 289 de colesterol total, una HDL muy baja, y un APOB o APOB100 normal. En ese caso se solicitó el panel genético para el síndrome de microanemia familiar de los 5 genes, básicamente, y se recibe, luego de 3 semanas, el resultado donde informa una variante patogénica en homocibosis, en el gen de la lipoproteína y pasa haciendo el diagnóstico definitivo del síndrome de microanemia familiar. Este fue mi último slide, muchísimas gracias por su atención, les dejo mirando por cualquier cosa, igualmente el curso va a tener una reunión sincrónica, por cualquier inquietud, vamos a estar en contacto en función de la generación del módulo. Muchísimas gracias por su atención. A continuación vamos a escuchar la disertación del doctor Juan Patricio Noveira, que va a reemplazar al doctor Aymone. El doctor Noveira estuvo en la plaza anterior, él es especialista en endocrinología, es doctor en nutrición por la Universidad de Marcella, es jefe de la cátedra de metodología de la investigación en la licenciatura en nutrición en la Universidad Nacional de Formosa, es investigadora adjunto del CONICET, ex presidente de la Sociedad Argentina de Lípidos y el presidente actual de la Asociación Formocenia en Endocrinología y Metabolismo, también autor de múltiples trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales. Hola a todos, mi nombre es Juan Patricio Noveira, soy médico internista y endocrinólogo, experto en lípidos, y en este curso de manejo de las hipertriliceriemias severas con enfoque endocrinológico, vamos a hablar exactamente sobre la evaluación y aproximación terapéutica de las hipertriliceriemias. Estos son mis conflictos de interés, esta es la agenda de la clase en la cual tenemos un breve repaso sobre la fisiopatología y diagnóstico de las hipertriliceriemias, vamos a hablar un poco de la terapia anti-aposetrés, la terapia antiangiopoeditina 3, el lomita pide y lógicamente la conclusión. Repasando la clasificación de la hipertriliceriemias, sabemos que se toman como valores de corte el triglicerio en ayunas, consideramos normal por debajo de 150 mg por decilitro, leve a moderada entre 150 y 885, como venía en color rojo, más de 885 se considera hipertriliceriemias severa. Y repasando el metabolismo lipídico, sobre todo la lipoproteinipasa, acá tengo una imagen tridimensional, vemos a la derecha cuatro factores activadores y nosotros, como vamos a hablar de terapéutica, nos vamos a detener sobre los factores en color rojo, que están a la izquierda, que son dos familias, la familia de la APOC3 y la familia de las angiopoeditinas 3, 4 y 8. ¿Por qué no vamos a detener en estos factores de color rojo, que son los inhibidores de la lipoproteinipasa? Porque toda la estrategia terapéutica, hoy por hoy para frenar la hipertriliceriemias severa, está dirigida a inhibir a los inhibidores. ¿Cómo inhibimos a estos inhibidores? A través de dos estrategias, o anticuerpos monoclonales, o oligonucleótidos antisentidos, anti-APOC3 o anti-angiopoeditina 3. Eso es un poco la estrategia actual. Para eso, vamos a repasar un poco la fisiología del metabolismo de lipoproteinas ricas en triglicerios. Vemos a la izquierda, que tanto hígado intestino producen dos fracciones ricas en triglicerios, como es el VLDL y el kilomicrón. Esto sufre en la acción catabólica de la lipoproteinipasa, que lo que va a hacer es liberar los ácidos grasos libres, y ese kilomicrón va a disminuir de tamaño, se va a convertir en kilomicrón remanente, y el VLDL se va a convertir en IDL, y a posteriori, perdón, en LDL. Ahora, ¿qué observamos en líneas punteadas? Que tanto remanentes de kilomicrón, como remanentes de VLDL, son recaptados por una cadena de receptores a nivel hepático, dentro de ellos hay tres a destacar, uno es el receptor del LDL, otro es el receptor de proteoblicanos, y el tercero es una proteína relacionada al receptor del LDL, conocida como LRP. Y ¿qué observamos? Que el APOC3 también bloquea la recaptación de remanentes de VLDL, como de kilomicrón, hacia el hígado. Entonces, podemos decir que el APOC3 actúa por un mecanismo, que es, por un lado, dependiente de la lipoproteinipasa, lo vemos en la parte central del gráfico, vemos que el APOC3 inhibe la lipoproteinipasa, y por un segundo mecanismo, en el cual el APOC3 bloquea el catabolismo, pero por un mecanismo que no depende, lo vemos en las líneas punteadas, no depende la lipoproteinipasa. Ahora bien, las angiopoietinas, sobre todo la A3, tienen una acción principalmente dependiente de la lipoproteinipasa, o sea, es un inhibidor fisiológico de la enzima. Eso es importante remarcarlo. También es importante recordar que la angiopoietina A3 participa, igual que el APOC3, en lo que sería el ensamblaje y secreción de estas lipoproteinas ricas en triglicéridos, sobre todo a nivel hepático. Entonces, podemos resumir diciendo que el APOC3 y las angiopoietinas actúan tanto en catabolismo como en producción. En el caso del APOC3, actúa en un catabolismo dependiente de la lipoproteinipasa e independiente de la lipoproteinipasa. En cambio, la angiopoietina A3 es principalmente dependiente de la lipoproteinipasa y como dije previamente, también parcialmente en lo que es la secreción de estas lipoproteinas ricas en triglicéridos. Hoy por hoy la nueva terapia lipídica está dirigida hacia el ARN y acá vamos a hablar de dos posibles estrategias terapéuticas. Uno, que son los oligonucleótidos antisentidos, conocido con la sigla en inglés ASO. Como dice el nombre, es una pequeña molécula porque son oligonucleótidos. Tiene una simple hebra. Actúa, como ven en el gráfico, sobre el núcleo, pero no actúa sobre el ADN, sino actúa sobre el ARN. Y como verás representado en este gráfico, vemos como si fuera un cepillo de color negro, estos oligonucleótidos, lo vemos acá en la parte central del gráfico, se inserta con una simple hebra, pero en sentido opuesto, a lo que sería el ARN, en este caso ya el ARN maduro. Al insertarse al ARN maduro, este oligonucleótido, pero en sentido inverso, provoca que es degradado, lo ven en color naranja, por una ARN de AC tipo H. La ARN de AC tipo H lo que hace es detectar fisiológicamente proteínas o ARN mensajeros que producen proteínas truncadas o proteínas anómalas o hay alguna alteración en su composición por la cual este sistema de ARN de AC funciona como si fuera un sistema de depuración de proteínas anómalas. En este caso no es una proteína anómala, sino un oligonucleótido antisentido, en este caso anti-aposetrés, que se inserta como lo ven en el gráfico, como si fuera un cepillo, en color negro, en sentido inverso y provoca la degradación de la proteína, en este caso LAPO, LAPO-C3. Pero es un oligonucleótido de una simple hebra y actúa en el núcleo. ¿Qué pasa con las llamadas pequeñas moléculas de interferencia de ARN, conocida por la sigla en inglés como CIRNA? Estas son también pequeñas moléculas, igual que los oligonucleótidos, pero en doble hebra. Vemos en la parte superior izquierda, que está representada la doble hebra, una en sentido y el otro antisentido. Lo que vemos en color celeste es la hebra antisentida. Y esto se va a incorporar a un complejo multiproteico que se encuentra en el citosol, que es el complejo RISC, que es un complejo fisiológico, que su función también es detectar proteínas anómalas y actuar como un sistema de depuración de estas proteínas anómalas para que no se secrete. Eso es el ejemplo fisiológico. En este caso, al insertar la doble hebra en sentido y antisentido, veremos que lo que queda a posteriori es la hebra antisentido, que lo vemos en color celeste. Se disocia la hebra en el mismo sentido y al quedar la hebra antisentido en el complejo RISC, lo que hace en unión con el ARN mensajero es bloquear la transcripción de esta proteína. Entonces, las pequeñas moléculas de interferencia, el RNA o CIRNA, actúan en el citosol, actúan en cooperación con este complejo multiproteico conocido como RISC, son doble hebra, y queda finalmente la hebra antisentido que se incorpora a este trímero que se forma entre el complejo RISC, el ARN mensajero, y la propia hebra en sentido inverso, provocando, como vemos en la parte izquierda, una degradación, en este caso, de la APOC3, o si se buscaría lo mismo, también sería perlangiopoietina 3. Pero es la estrategia hoy por hoy destinada a destruir o degradar, mejor dicho, la síntesis proteica de estos targets terapéuticos. Y bueno, hablando directamente del APOC3, un oleo nucleótido antisentido es el Gualan y Sorsen, como vemos representado acá en color violeta, se incorpora como simple hebra, se incorpora en el núcleo, bloqueando la transcripción a través del estímulo de la RNase tipo H que degrada la APOC3. Entonces actúa principalmente en la síntesis. Y los trabajos con Bolanes Sorsen, los primeros trabajos de Daniel Godet, publicados ya en el 2014, al principio eran todos pacientes que tenían triglicerios por debajo de 500, pero fíjense cómo bajaba a la izquierda el porcentaje APOC3 y el porcentaje de triglicerios. El porcentaje APOC3, lo cual es lógico, baja un 71, 90%, el porcentaje de triglicerios un 86%. Ahora bien, cuando se realizó análisis de correlación, acá vemos una regresión lineal, vemos que finalmente la concentración de la APOC3 se asocia positivamente con los niveles de triglicerios en pacientes con déficit homocigoto de lipoproteinipasa. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Que esto no es una curva de correlación de sujetosanos, esto es curva de correlación en pacientes con déficit de lipoproteinipasa. Son pacientes que no les funciona la lipoproteinipasa y a pesar de todo, la APOC3 se correlaciona positivamente o en el mismo sentido con los triglicerios. Lo que está queriendo decir este gráfico en términos más simples es que en realidad el efecto de la APOC3 sobre los triglicerios es independiente de la lipoproteinipasa en estos pacientes, justamente en los cuales la lipoproteinipasa no funciona. Y si analizamos a modo de resumen, vemos en este gráfico a la izquierda que tenemos las dos lipoproteinipasa ricas entre diserios y hay una vía que depende de la lipoproteinipasa que es la vía de la izquierda y la APOC3 lo que hace es inhibir la lipoproteinipasa pero su otra vía la APOC3 es independiente de la lipoproteinipasa y es la vía que está marcada en la parte derecha del gráfico. Ahora bien, en pacientes con síndrome de quilomicronimia familiar que es una, ya lo hemos visto, que es una patología autosómico-recesiva en la cual tenemos que tener la presencia de mutación vialélica o sea que sea homocigota para expresar la enfermedad en la cual la lipoproteinipasa no funciona. Entonces, ¿qué nos queda? La vía de la lipoproteinipasa la suprimimos en el gráfico y queda solamente la vía que es independiente de la lipoproteinipasa en la cual también actuaría la APOC3. Entonces, esta vía que queda permeable en síndrome de quilomicronimia familiar que es la vía independiente de la lipoproteinipasa donde también actuaría la APOC3 al dar justamente un anti-APOC3 lo que voy a a producir lo vemos en el gráfico C es una mejora en el catabolismo de estas lipoproteinias ricas en triglicéridos pero que este catabolismo que se mejora con los anti-APOC3 es independiente de la lipoproteinipasa. ¿Qué es lo que se llama? Bien, tenemos dos grandes estudios vamos a analizar primero el estudio publicado en New England en el 2019 el estudio Approach que fue un estudio en pacientes con síndrome de quilomicronimia familiar con diagnóstico clínico bioquímico y el 80% de estos pacientes tenían la confirmación genética 33 pacientes con síndrome de quilomicronimia familiar recibían el Volanizorsen y 33 pacientes en el grupo placebo recibían el placebo estos fueron evaluados 52 semanas y como ven representado en la parte superior del gráfico el gráfico A fíjense como desciende los valores del APOC3 y en la parte inferior el gráfico B como desciende de forma significativa el nivel perdón de triglicerios en porcentajes en 3 meses se redujo en 84% el nivel de APOC3 y el 77% del nivel de triglicerios a 3 meses ¿qué pasó con el otro estudio el estudio COMPAS que se desarrolló principalmente en una población con síndrome de quilomicronimia multifactorial que para que ustedes me entiendan es como el primo hermano del síndrome de quilomicronimia familiar pero es el diagnóstico diferencial que yo tengo que realizar cuando tengo un paciente con hipertricería más severa tengo que separar las aguas y ver si es un trastorno puramente monogénico o tosómico recesivo en el caso del síndrome de quilomicronimia familiar o es un trastorno mixto entre monogénico y poliogénico con factores desencadenantes de insulina resistencia lo que me ubicarían en un paciente con síndrome de quilomicronimia multifactorial en este caso el estiocompas publicado en Lance en el 2021 tomó 114 pacientes 76 fueron a bola en el SORCE en 38 placebo hubo una randomización de 2 a 1 y subo un seguimiento a 26 semanas y vemos claramente representada en la parte superior la concentración de ApoC3 como disminuye un 76% a 3 meses y en la parte inferior una reducción en 71% de triglicerios a 3 meses lógicamente cuando analizamos lo que sería eventos así como cuando pensamos en colesterol pensamos en meis en infarto en el caso de triglicerios elevados de forma severa tenemos que evaluar como punto duro el evento en este caso que es un evento pancreático que sabemos que las pancreatitis por hipertrilcerima son las más severas provocan mayor necrosis y mayor mortalidad entonces es de esa forma con el número de pancreatitis que yo evalúo la recurrencia o no de la enfermedad en este fíjense en el estudio APROACH una reducción significativa de episodios de pancreatitis y lo mismo sucedió en el estudio COMPAS esto traducido extrapolado al colesterol que es algo que conocemos un poco de mayor data y de mayor historia la relación de colesterol con infarto acá la relación de triglicerios con la pancreatitis se reduce con esta droga con el BOLANEO SORSE ahora bien hoy por hoy está aprobado el BOLANEO SORSE en este antisentivo antiaposetres en pacientes con confirmación genética síndrome de equilomicronemia familiar con alto riesgo de pancreatitis se inyecta en forma subcutánea la dosis es de 285 miligramos en 1,5 mililitros semanalmente durante los primeros tres meses luego de esta dosis de carga se se indica el BOLANEO SORSE en cada 15 días cada dos semanas y es la dosis de mantenimiento hasta el momento aparte de reducir en un 70% los valores de aposetres los valores de triglicerios reduce el riesgo de pancreatitis y mejora la calidad de vida de estos pacientes bien ahora cuando analizamos algunos efectos adversos que pueden estar asociados a el BOLANEO SORSE tenemos que destacar la plaquetopenia vemos representado en este gráfico en color gris un descenso moderado de plaquetas esto es un gráfico del estudio approach lo mismo sucedió en el estudio compas ahora cabe mencionar y aclarar que el síndrome de quilomicronemia tanto el familiar como el multifactorial se asocian per se a una disminución moderada de plaquetas o sea por el mecanismo probable de la plaquetopenia en estos pacientes está relacionada seguramente a un secuestro esplénico pero es importante recordar que puede estar presente con el uso de BOLANEO SORSE en una plaquetopenia moderada en ese caso hay todo un protocolo para ir disminuyendo la dosis y la frecuencia más que la dosis la frecuencia de la administración del BOLANEO SORSE en la cual se produce un espaciamiento a partir de en lugar de aplicarse cada 15 días se aplica cada 3 semanas o cada mes observando posteriormente el recuento plaquetario bien es importante diferenciar si el efecto sobre la plaquetopenia del BOLANEO SORSE es dependiente de la inhibición de la APO C3 o no para responder un poco a esa pregunta tomamos este trabajo en el cual se compararon aquellos pacientes con mutaciones o sea los carriers inactivantes de APO C3 o sea que cursaban justamente con triglicéridos más bajos porque tenía una APO C3 que funcionaba de menos entonces había mayor actividad de la hipoproteinipasa como ven representado a la izquierda en una curva en una distribución en dos colores en color marrón los no carriers y en color más oscuro los carriers y lo vemos también a la derecha en el gráfico ve que justamente los carriers tienen menor nivel de triglicéridos por mayor actividad de la hipoproteinipasa ahora cuando se evaluaron las concentraciones plaquetarias entre carriers y no carriers lo vemos en el gráfico tanto C como el D vemos claramente que una diferencia significativa entonces acá tenemos por un lado una respuesta en la cual aparentemente el efecto sobre la plaquetopeña del Bolaneshorsen no depende de la APO C3 sino es un efecto propio de la droga en relación a eso han surgido nuevos anti-APO C3 en la cual se le agregó la N-acetil-galactosamina es la familia de las nuevas drogas que se llaman GALNAC conjugados que tienen digamos una distribución más específica a nivel hepatocitario y aparentemente tienen menor nivel de descenso de plaquetas o prácticamente no lo tiene entonces este grupo conjugado GALNAC dirigida hacia la APO C3 específicamente justamente por la N-acetil-galactosamina actúa en el hígado presenta una eficacia similar al Bolaneshorsen con un 30% de menor dosis porque hay menor exposición sistémica eso hace que se administre cada tres meses con dosis promedio que puede ir de 25 o 50 miligramos de forma subcutánea cada tres meses a diferencia de los casi 300 miligramos que tiene el Bolaneshorsen que se da de forma quincenal hay un estudio de doble ciego que está en curso de AXEA con anti-APO C3 del grupo de la familia GALNAC versus placebo en pacientes con síndrome de quilomicronimia familiar entonces los anti-APO C3 GALNAC han sido evaluados ya en voluntarios años vemos este trabajo publicado ya en el 2019 con una reducción de 89% de las concentraciones de AXEA a la izquierda y una reducción del 66% de triglicerios a la derecha entonces bien ahora vamos a cambiar de objetivo terapéutico nos vamos a posicionar en la angiopedina 3 que es otro inhibidor de la lipoproteinipasa entonces como dije previamente siempre buscamos inhibir a los inhibidores pero recordemos que la angiopedina 3 también estimula la secreción en ese caso del VLDL y lo que sabemos y está demostrado que bloquea la acción de la lipoproteinipasa entonces si inhibimos la angiopedina 3 por lo menos voy a mejorar la producción de la APO B en este caso el VLDL lo cual también va a conllevar perdón una disminución del nivel de triglicerios y resulta ser que esta familia es de las angiopedinas tenemos las 4 y la 8 que vemos representado en este gráfico a la derecha en amarillo sobre todo las angiopedinas 3 y 4 se llaman angiopedinas porque tiene un dominio like fibrinógenos un dominio similar al fibrinógeno de ahí el nombre de su función antiangiogénica y a la izquierda en rojo y en azul tenemos representado su función sobre la lipoproteinipasa la cual es una acción principalmente de inhibición de la lipoproteinipasa fíjense este trabajo en este gráfico de barras tenemos representado carriers y no carriers o sea aquellos pacientes con mutación con pérdida de sentido la angiopedina 3 entonces la angiopedina 3 funciona de menos lo que hace que haya mayor actividad lipoproteinipasa y también menor producción de APOB entonces observemos que cuando comparamos los carriers que están en color más claro hay una disminución significativa de triglicéridos disminución de LDL-colesterol y colesterol total también en gran parte debido a la disminución de la producción de APOB a partir de ahí se diseñaron anticuerpos monoclonales antiangiopedina 3 uno de ellos es el Evinacumab este es un trabajo en hiperglicerima moderada en la cual a diferentes dosis de menor a mayor y diferentes dosis también en vías de administración porque por un lado tenemos la vía subcutánea comparando 75 150 o 250 miligramos subcutáneo a la vía endovenosa comparando 5 10 y 20 miligramos por kilo endovenoso de Vinacumab vemos que en efecto dosis dependiente la máxima reducción se obtiene con 10 miligramos de forma endovenosa aparentemente la reducción mayor es la forma endovenosa en comparación con la forma subcutánea y hay una reducción sostenida los 11 días en este otro trabajo también en hiperglicerima moderada en la cual se va aumentando la dosis de forma progresiva tenemos también el Vinacumab 150 300 miligramos subcutáneo 450 miligramos subcutáneo y también comparándolo con 20 miligramos endovenoso 20 miligramos por kilo y vemos claramente en color marrón de forma sostenida que la mayor eficacia se obtiene con 20 miligramos que es una reducción dosis dependiente y que con esa dosis se disminuye un 88% el nivel de triglicéridos ahora bien el anticuerpo monoclonal anti angiopoietina 13 Vinacumab en hiperglicemia moderada y una reducción similar a las mutaciones con pérdida de sentido los famosos carriers de las angiopoietina 3 sin efectos secundarios importantes con nivel moderado de elevación de enzimas hepáticas pero no trae consecuencias graves en relación a los estudios con evinacumab en estudio realizado en pacientes con hiperglicemia moderada y severa 7 pacientes con hiperglicemia moderada con dosis intravenosa de evinacumab 10 miligramos por kilo y 5 pacientes y en 5 pacientes perdón placebo 9 pacientes con síndrome de kilomicronemia familiar genéticamente confirmada más de mil miligramos por decilitro de triglicerios recibieron evinacumab a 250 miligramos subcutáneos y en 4 pacientes con evinacumab a 20 miligramos por kilo versus dos pacientes en placebo esto mostró posteriormente una reducción en la forma moderada de de triglicerios vemos acá una reducción media del 81% el día 4 frente a una reducción del 20% con placebo y en comparación con placebo se llevó al final del estudio a un valor de triglicerios de 83 versus 440 en el grupo placebo y en la forma severa fue muy variable lo vemos acá en la parte inferior del gráfico con las curvas y vemos que va del 0,9 al 93% de reducción el día 3 hasta el día 22 se obtiene esta disminución sostenida del nivel de triglicerios en la forma severa de hipertrilicería y en general fue muy bien tolerada que sucede con los antisentidos anti angiopelitina 3 conjugado en la familia galnak el bupanisorzen el estudio en fase 2 de 105 pacientes con hipertriliceridemia diabéticos tipo 2 en esteatosis recibiendo dos dosis 20 y 40 miligramos y en comparación con placebo durante 3 meses acá vemos que el resultado con una reducción significativa de triglicéridos en la parte superior y en la parte inferior la angiopelitina 3 a diferentes dosis y no hubo modificación plaquetaria es importante aclarar que el bupanisorzen se frenó el estudio en parte por efectos hepáticos no se conoce exactamente el mecanismo pero bueno esto estaba en curso y es importante remarcar que por lo menos el bupanisorzen anti sentido anti angiopelitina 3 fue frenado justamente por sus efectos adversos hepáticos lomi tapide sabemos que el lomi tapide acá vemos el gráfico en la parte superior de hepatocito en la parte inferior de enterocito la mtp participa en el ensamblaje tanto en el hepatocito como en el enterocito de el vldl con la pobe 100 y el ensamblaje de b48 con el triglicere a nivel intestinal formando el kilomicron ahora bien si nosotros damos una droga como el lomi tapide que frena la expresión y la síntesis de la mtp voy a frenar también la síntesis de la pobe por lo cual se lo indica en hipercolesterolemia familiar homocigota pero también voy a frenar la producción de vldl y también en el intestino voy a frenar la producción de kilomicron entonces por este mecanismo la disminución de la síntesis de vldl y de kilomicron podría llevar al lomi tapide como un posible agente terapéutico para las hipertrilicémias severas y cuando analizamos en estudios de hipercolesterolemia familiar vemos que el descenso de triglicéridos ha sido cercano a 45% entonces ya hay una pista para pensar en una posible estrategia terapéutica en hipertriliceremia severa y este es un case report de un paciente con pancreatitis recurrente hipertriliceremia severa y fíjense como disminuye en este caso con el uso de lomi tapide los niveles de triglicéridos y lógicamente también disminuye en esta en esta curva a la derecha en este gráfico perdón los valores de triglicéridos bajo lomi tapida entonces el lomi tapide es eficaz disminuyendo los triglicéridos pero no no todo es muy bueno en el aspecto de que cuando se analizó las enzimas hepáticas en cuanto a los años de tratamiento con lomi tapide se observa una esteatosis moderada esteatopatitis y fibrosis lo vemos claramente en el gráfico B entonces lomi tapide fue un reporte de un segundo caso de pacientes con síndrome de síndrome kilomicronomia familiar y pancreatitis recurrente tratado con lomi tapide los triglicéridos bajaron de 2.897 a 954 con 30 miligramos de lomi tapide y una reducción en 67% del basal a 26 meses de lomi tapide cuando se hizo biopsia hepática hubo un marcado aumento de la esteatopatitis y fibrosis entonces si bien el lomi tapide en síndrome kilomicronomia familiar ha mostrado ser eficaz para reducir triglicéridos plasmáticos en hipertricemia severa secundario al riesgo de esteatosis hepática y fibrosis es un es un warming es una alarma la cual se necesitan más estudios para aclarar la relación riesgo-beneficio lomi tapide en hipertricemia grave en estudio que está en curso que el estudio Loc-Ness justamente en síndrome kilomicronomia familiar tratados con lomi tapide y estamos esperando el resultado entonces como conclusión de esta charla podemos decir que la hipertriceridemia grave no es tan rara presenta un alto riesgo de pancreatitis aguda o pancreatitis recurrente es muy eficaz para reducir triglicéridos plasmáticos y el riesgo de pancreatitis aguda pero induce trombocitopenia albolanesorzen lomi tapide puede ser útil pero presenta riesgos de esteatosis hepática y fibrosis y las nuevas terapias en desarrollo son muy prometedoras la anti-APO-C3 conjugado con este producto se llama GALNAC parece muy eficaz sin riesgo de trombocitopenia las terapias dirigidas anti-angiopoietina 3 podrían ser útiles estamos esperando los resultados de ensayos clínicos en curso y lo veremos muy pronto muchas gracias por su atención bueno muy completas y excelentes presentaciones muchas gracias vamos a dar comienzo a las preguntas a través del chat el doctor Juan Patricio Nogueira tiene en este momento otra disertación así que agradecemos al doctor Pablo Corral quien gentilmente va a responder preguntas sobre ambos temas así que bueno gracias a todos pueden escribir las preguntas en el chat si así lo desean hola Mabel ¿cómo estás? ¿cómo les va? muy bien hola Cecilia bueno mientras esperamos no sé o está todo demasiado claro yo quería hacerte una pregunta Pablo en el caso del buenanesorce ¿con qué concentración de plaquetas deciden suspender el tratamiento? y si es que lo reinician ¿de qué modo lo hacen? se toman dos criterios fundamentalmente Mabel no solamente el valor total el valor rasal sino también la progresión en el seguimiento del número de plaquetas si nosotros vemos que hay un descenso además de un 50% del número de plaquetas o un valor menor a 75.000 uno digamos obviamente pone el ojo y suspende por lo menos una de las dosis además está decir que la clínica también en este caso se toma en cuenta como algunos tipos de episodios no de sangrado mayor pero sí de quimosis o sangrado exactamente y eso al margen del valor de las plaquetas porque uno a ver cuando uno hace la contabilidad de las plaquetas no solamente tiene que evaluar o puede evaluar el número sino la funcionalidad esa funcionalidad es imposible hacer una práctica cotidiana si bien la agregación plaquetaria digamos puede darnos un falso positivo en función de tener un número aceptable de plaquetas por darte un ejemplo 105.000 plaquetas pero si el paciente tiene algún tipo de inicio de no digo sangrado activo pero sí como decías un equivalente de sangrado un sangrado menor una espita una equimosis una gingivorragia bueno uno contextualiza el cuadro y evalúa fundamentalmente la necesidad de suspensión del volar pero básicamente uno tiene que evaluar esos tres valores el valor digamos que tiene el paciente en el control el valor por el cual inició y está porque si nosotros vemos que hay un descenso en forma permanente e importante sobre el valor basal por darte un ejemplo nosotros tenemos 400.000 plaquetas y en el control el paciente aparece con 120.000 plaquetas sabemos que hay un descenso sustancial más allá de que no es un punto de corte como para suspender la medicación pero uno tiene que tener en cuenta básicamente este como efecto adverso no sé si más temido pero sí a tener consideración si bien no es frecuente en los sangrados mayores o los episodios digamos de accidente hemorrágico mayor perfecto perfecto acá hay una pregunta ¿querés hacer la voz Cecilia? bueno están preguntando Pablo muchas gracias por tu aporte en el chat ¿qué disponibilidad hay de buena necesidad en Argentina y cuál es el costo? bueno vamos por la parte más fácil el costo yo no lo tengo no lo sé sé que es un fármaco de alto costo esto depende muchas veces de la cobertura que tiene bueno el sistema de salud argentino todo el mundo lo sabe que es bastante complejo tenemos un sistema privado un semipúblico uno público en muchos de estos casos también intervienen como son fármacos de alto costo el mismo laboratorio aportando digamos parte del costo que tiene el fármaco y se evalúa en cada caso en particular la disponibilidad está es un fármaco que como todos ustedes saben está aprobado por la EMA no así por la FDA que ha pedido más estudios y el ALMAT lo tiene aprobado con la indicación que bien decía Juan hace un rato en su disertación pero sí está disponible obviamente que no es un fármaco para que uno haga una receta y mandarlo a la farmacia a comprarlo pero sí debería ser resorte de manejo de algún médico especialista que tenga o no experiencia pero sí que tenga manejo digamos de este tipo de pacientes básicamente para evaluar y hacer un seguimiento ya que es un fármaco que requiere un seguimiento cercano Pablo y con respecto a esto ¿podés hacer alguna mención sobre la posibilidad que hay a través de la SAL y del laboratorio del estudio genético para la posibilidad de acceder al BORENOSORCEN? Sí la realidad Cecilia como vos bien decís para uno requerir el pedido y la aceptación de la utilización de BORENOSORCEN necesita tener la comprobación genética de que el paciente tiene un síndrome de quiromicronemia familiar básicamente con las variantes hoy hablamos de variantes porque la palabra mutación como ustedes saben tiene una connotación negativa y no toda variante básicamente es mala entonces si hay una variante patológica o patogénica demostrable los dos alelos y el paciente tiene indicación de BORENOSORCEN nosotros a través de nuestra página web a través de nuestra sociedad argentina de lípidos tenemos la posibilidad de ofrecerle a aquel paciente que tenga la sospecha de padecer de esta enfermedad a través de un filtro que nosotros hacemos en función de como son estudios genéticos y que tampoco son estudios que se hacen todos los días pero si nosotros consideramos dentro de nuestro equipo de trabajo en la sociedad que ese paciente tiene una sospecha alta o muy alta de un síndrome de quiromicronemia familiar nosotros le ofrecemos a través del laboratorio poder hacer el estudio genético que es un estudio bastante simple es un estudio que se hace con saliva digamos del paciente el paciente manda la muestra a través del médico se la pasan a recoger y el informe aproximadamente está entre dos a tres semanas en función de las variantes que se pueden llegar a reconocer en el estudio Bien, muchísimas gracias Bueno, veo que en el chat aparentemente está todo muy claro porque no veo ninguna pregunta no sé vos Ceci si tenés alguna otra para hacer Sí, yo tengo una más También con respecto a el documento de oposición que está publicado en la página web de la SAL que los invito a leer en el caso clínico Pablo que vos presentaste el paciente tenía múltiples episodios de pancreatitis 7 episodios de pancreatitis pero un índice de masa corporal de 31,6 y dentro del algoritmo de la SAL dentro de los valores que se dispusieron como para modificar las cuestiones de riesgo estaba un índice de masa corporal de menos de 26 ¿Qué relevancia le damos en esta situación al índice de masa corporal en la situación actual en la que estamos con la pandemia prácticamente sobrepeso y obesidad que encontramos en todos nuestros pacientes y esto incluye a los pacientes que pudieran tener sospecha de síndrome de quiromicronomia familiar Sí, sí, sí la pregunta es bastante pertinente porque si nosotros tenemos un paciente como en el caso clínico con múltiples episodios de pancreatitis o una alta sospecha por su cuadro clínico y tiene un índice de masa corporal digamos dentro de lo normal o por lo menos un sobrepeso no obesidad eso suma digamos a la posibilidad de que el paciente tenga una forma digamos monogénica de la enfermedad o sea un síndrome de quiromicronomia familiar clásico o típico o primario no un poligénico o multifactorial ¿Por qué? Porque como bien todos sabemos y lo hemos visto la forma poligénica o multifactorial en general se asocia a cuadros de diabetes a cuadros de síndrome metabólico donde sí está asociado el aumento del índice de masa corporal entonces yo lo que interpreto en estos casos y como bien decís una cosa no quita la otra es que si nosotros tenemos un índice de masa corporal bajo o relativamente normal no digo bajo pero normal eso apoyaría más el diagnóstico pero no descarta que el paciente que tenga un índice de masa corporal mayor a 25 mayor a 26 o sea que tenga obesidad no pueda no tener la enfermedad porque pueden coadyuvar lógicamente los dos cuadros pero claramente si un paciente es delgado y tiene múltiples cuadros de pancreatitis y sabemos que esa hipertriliceridemia probablemente se deba a un trastorno genético más que un trastorno ambiental o contextualizado en función de su alimentación o sus hábitos dietéticos claramente eso apoya más o da más peso a la sospecha clínica en un índice de masa corporal bajo entre 20 y 25 que un índice de masa corporal por arriba de 25 o obesidad en este caso perfecto muy claro bueno acá hay varios mensajes de felicitaciones y agradecimiento por las actualizaciones y bueno creo que no hay más preguntas por ahora así que Ceci alguna más no por ahora no está todo muy claro así que agradecemos mucho que hayas respondido preguntas de ambas disertaciones y bueno entonces llegamos al final del curso nuevamente damos las gracias a los presentes y a los disertantes y esperamos que este curso les haya resultado útil sobre todo por tratarse de una patología poco frecuente así que bueno gracias a todos y muy buena semana pero hasta el próximo curso muchas gracias buenas tardes para todos chao buenas tardes chau chau Gracias.